Comenzamos poniendo un poquito de aceite de oliva virgen extra en una olla grande. Agregamos el anís en grano, ponemos fuego suave y dejamos que se liberen los aromas del anís, los aceites esenciales que se llaman. Añadimos una rama de canela, ralladura de limón y después un litro de una deliciosa leche fresca. Removemos, subimos el fuego con la tapa puesta y con cuidadín de que no se nos salga, bajamos justo cuando comience a hervir, dejando infusionar durante 20 minutos aproximadamente. También podemos añadir el azúcar y así ya la tenemos disuelta en la leche. Mientras ponemos en otra olla la mantequilla. Cuando se derrita, agregamos la harina y cocinamos como si fuese una bechamel para croquetas, pero esta es dulce. Cuando ya está bien cocinada, vertemos la leche a través de un colador, para que se queden todas las especias. Removemos con la varilla para mezclar bien y que no quede ni un grumo ni medio, con el fuego más o menos medio. Dejamos que se temple, vertemos en los recipientes deseados y ponemos papel filmapiel para que no se forme esa costra tan desagradable. Dejaremos después que se enfríen en la nevera de un día para otro. Por otra parte, hacemos un acompañamiento de lujo. Doramos en mantequilla unos costrones de brioche o pan de leche, lo que tengas a mano. Los iremos salteando con un poco de mantequilla para que se churrusquen bien churruscados. Para emplatar, espolvoreamos bien de canela por encima, como si no hubiese un mañana, y colocamos unos costroncitos para coronar. ¡Ya está listo para disfrutar! ¡Menuda papilla! ¡Buen provecho!